Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea. Ay mi madre, noticia de último minuto. Increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo. Oh papá Dios, que es lo que está pasando en el mundo. Que todos los días nos están llegando noticias lamentables. No, acaban de informar que una joven le acaba de quitar la vida a su madre señores. Oigan eso, a su propia madre una joven le quitó la vida. Increíble pero cierto lo que está sucediendo señores. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En un escalofriante suceso que ha conmocionado al vecindario del Bronx, en la ciudad de Nueva York, una joven de 26 años de edad, identificada como Sindaja Al Partenson, enfrenta cargo por el brutal asesinato de su madre, Selman, de 46 años de edad. Se presume que el crimen tuvo lugar en la madrugada del lunes, cuando Partenson aparentemente atacó a su madre con un sartén, causándole heridas mortales en la cara y la cabeza. Según las investigaciones policiales, tras el horrendo acto, Partenson contactó al 911 para confesar el crimen de manera directa, declarando a cabo de matar a mi mamá. Las autoridades están actualmente investigando la circunstancia que llevaron este trágico desenlace, y se espera que la causa sea procesada por cargo de asesinato. Se reveló que Partenson había sido dada de alta recientemente en un centro de tratamiento de salud mental, lo que plantea interrogantes sobre la atención que recibía y el seguimiento de su condición. Además, se informó que este no fue el primer episodio violento protagonizado por Partenson contra su madre. Incidentes anteriores, incluyendo uno ocurrido el mes pasado, donde la madre de la joven fue atacada con cuchillo. Sugieren una historia de violencia doméstica. Diana Reynor, ahijada de la víctima, reveló que la joven agresora había estado lidiando con serios problemas de salud mental, agravado por la pérdida de su hijo el año pasado. La tragedia ha dejado a la familia en un estado de dolor y conmoción, con lo que demuestra la reacción de una de las hijas de la víctima, quien llegó al lugar visiblemente angustiada al enterarse del suceso. Bueno señores, triste y lamentable por lo que tuvo que pasar esa madre, Dios mío. Perder la vida de esa manera y por su propia hija. Oh papá Dios, que es lo que está pasando en el mundo señores. Cada día son más la noticia horrenda que están sucediendo. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí señores, porque acaban de identificar a la joven que fue encontrada muerta en el distrito municipal de Quitasueño. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Fue identificada por familiares la joven encontrada sin vida la mañana de este miércoles en el distrito municipal de Quitasueño, cuyo cadáver fue hallado en el callejón La Joya de esta localidad, quien presenta severa herida de armas blancas. Se trata de la joven Geneli Andreina Hilario Sosa, de 18 años de edad, quien residía en el sector Las Galleras de Cotuí. En relación al hecho, las autoridades profundizan las investigaciones para dar con el paradero de quienes cometieron ese horrendo hecho, para apresarlo y someterlo a la justicia. Aún se desconocen las razones por las que las manos que actuaron allí cometieran el horrible hecho, pero las autoridades dan un seguimiento activo al caso. Bueno señores, triste y lamentable como le quitaron la vida a esta joven. Es algo increíble pero cierto lo que está pasando en la República Dominicana señores. Cada día son más la persona que pierden la vida a manos de otra. ¿En qué lío se encontraba esta joven para que sea así? Para que fuera asesinada de esa manera señores y tirada como que si fuera un perro. Oh papá Dios, que las autoridades investiguen bien este incidente y que la verdad salga a la luz sobre los problemas que tenía esta joven para que sea asesinada de esa manera. ¿Qué opina usted? Cualquiera que sea su opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Por otra parte, familiares de un joven residente en el sector Boca de Nigua, San Cristóbal, se encuentran consternados luego de que éste sufriera graves quemaduras a manos de su expareja en un incidente aún por esclarecer. Manifiestan estar desconcertado e indignado con este acto repentino de parte de la nombrada Annie Malgarita Nin, expareja de la víctima, ya que aseguran los familiares que se trata de un joven de fe, de su casa a su trabajo, un buen muchacho que entiende a sus muchachos y los domingos hasta la culto. El afectado, identificado como Jimmy Baez Morvan, un joven evangélico de aproximadamente 30 años, se encuentra actualmente hospitalizado tras recibir agua caliente cuando se disponía a salir de su vivienda. Ante este trágico suceso, los familiares de Jimmy claman por justicia y exigen que Annie Malgarita sea detenida, argumentando que si la situación fuera al revés, el joven ya estaría tras la reja. Estaban separados porque ella varias veces le había hecho varias cosas sentimentales al hermano mío y a mi hermano, aguantándole todo a ella. Él ya no quería vivir con ella, relató una hermana de la víctima. A través de declaraciones recogidas por los allegados de la víctima, hacen un llamado a los familiares de la agresora para que la entreguen a las autoridades por medios correspondientes. El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad, resaltando la importancia de abordar la violencia de género y brindar protección a la víctima. Las autoridades continúan investigando el incidente para esclarecer los detalles y llevar a cabo las acciones legales correspondientes. Bueno, señores, como le vengo diciendo, esto cada día se pone peor. Cada día son más la noticia lamentable que nos llegan a este medio y nosotros tenemos que mostrársela al mundo para que se mantengan al tanto y siempre estén pendientes de lo que está sucediendo en el país y en el mundo, señores. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Donde esta joven le tiró agua caliente a su expareja porque este ya no quería seguir viviendo con ella. Supuestamente, el joven le había... ya estaba cansado de los cuernos que le estaba pegando esa mujer y ella estaba aguantando tranquilo. Pero llegó a un punto que ya no podía amar y le dijo a la joven que ya no quería estar con ella. Esta lo tomó mar y miren cómo decidió lo que le hizo a ese joven que es un joven atacristiano que lo domingo da culto. Que las autoridades investiguen bien este incidente y si ella es responsable, que pague. ¿Qué opina usted? Cualquiera que sea su opinión, déjemela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. No olvides dejar tu like y compartir esta noticia para que así le llegue a más personas y se haga justicia por quienes lo merecen. Así que ya ustedes saben, bendiciones, se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!